Bueno, la verdad es que nos siento muy contentos por haber llevado un finito la carrera salieron como yo esperaba digamos, el día de ayer tuve un poco de mala suerte ya que la curva no ha ido mucho y bueno, hoy se nos pudo dar el título así que la verdad, muy contentos y bueno, la pista nos costó mucho ya que le faltaba más compactar el suero y todo eso así que, bueno, la verdad nos adaptamos a eso y bueno, la verdad es que a este buen nivel, digamos, de Brasil y la pudieron pelear hasta la final, ¿no? y quisiera mandarle un saludo grande para un bebé Kilar, que siempre está presente y a toda la gente que llega aquí